Hola a todos, se den bienvenidos a un episodio más, porque Monsol y Luna Duelo hablo con mi amigo Alex, hola Alex. Hola, caracola. La presentación más rápida de la vida. Es que ya es el segundo intento que hacemos de este video. Yo estoy en la festiplaza porque estoy haciendo reyeduto en lo que Ángel hace su prueba. Sí, y después de la prueba yo voy a evolucionar un cotoni. Sí. Bueno, yo voy a jugar minijuegos de aquí, de la plaza. Si no perdemos el tiempo, es que estoy todo azul. Eso era mi entrada dorada, la prueba baja. Ok, ya. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy, voy, voy. Acabo que, mira, aquí está, me lleva directamente al altar. Cañón de Ponyta. Weee. Ya voy, perdón, pues eso es, estoy bien en eso, eh. Bien. Tú, 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 tú. Ah, me llevo justo adentro del... ¿Cómo caí adentro del cañón? Bueno, o sea, estoy adentro de la cueva. Ja. Así. Bien. O sea, meter el transporte. Ya ya estoy subiendo las escaleras. Sube, sube. Ajá, pues no dices. No, apuedes, apuedes, apuedes. Llegué, apuedes. Ah, también. Sube, sube, sube. Está rota. Dos años después. Está rotísima. Ay, con el Taudos, bye. Yeah. Taudos, mmm, le quites la epicidad. Adiós. Yeah, ya me sale, ya me salí. Uh, que si no estaba en medio de aquí. Me acuerdo que en mi juego normal jugué... ¿Cómo se llama? No, jugué, no. Caminé en esta parte nada más. Por lo épico. Aquí se puede sentir la gran fuerza del sol. Siento una bolilla. Que ya. Wow. Esta parte está chida, eh. Le sube, subele a todo volumen si quieres. No, pues, cuando te... Para que se oiga y explote todo lo mismo. A ver, eh. Ok, ya. Ponte en adaptar del otro lado. Le damos al mismo tiempo, eh, a... Cuando te preguntes si te quieres poner. Dice, ¿quieres tocar la flauta lunar? Le das que sí cuando yo te diga. Ok, tú me dices. Sí, ¿ya estás? Ahí va. ¿Quieres tocar la flauta solar? A ver, ahí va. Una. Una, dos, tres. Súbele, súbele, súbele. ¿Ya le subiste? Bueno, ya no hables. No. Súbela. Bueno, ya no hables. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ya lo podemos bajar Igual es como medio segundo de diferencia Sí, por el delay que va a entrar en la transmisión ¡Ja! ¡Bien! Me gustó mucho la escena de Lunala ¡Ja! Perdona Yo no he visto la de Solgaleo, está bien acá ¡Ja! De hecho me gustó más la de Lunala que la de Solgaleo ¡Ja! ¿Y? Es que Solgaleo se cae De hecho, me molesta mucho el sonido de Solgaleo que lo repita cada rato Y el de Lunala como que no me molesta tanto ¡Nebulilla! ¡Nala! Ok ¡Yay! ¡Waah! ¡Waah! ¿Ya me va a matar? Sí No, vamos allá, voy a hacer que nos maten ¡Ja! Sí, de hecho Vamos a hacer algo, eh ¿Qué? Si nos matas, Samina a los dos O sea, a los dos Se acaba la serie aquí ¡Ja! 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 No creo que perdamos, o sea, está tan indivisible! No sé, quién sabe de eso, decíamos de los demás ¡Ah! Pero, ¿cómo? ¡Ja! 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 No, 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 caíste! Bueno, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Me gustó más, eh, la presentación de cómo salió Luna Ala, pero cuando van al Ultraspacio me gusta más la de Sol Galeo No sé, se me hace más épico ¿Y en? Es verdad Es muy pesado Me cuesta respirar No manches A ver ¡Wow! Luna Ala se ve muy raro Como blanco Luna Ala es diosito ¿Y en? ¡Wiii! ¡Nalga! ¿Digo qué? ¡Nalga! ¿Qué? ¡Ja! ¡Yay! Ya, déjenme ir ¡Dale! ¡Oh! ¡Adiós! A ver ¡Wiii! ¿Qué? ¡Pokémon! ¡Ah! Pero yo me esperé aquí, ¿o qué? ¡Ja! 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 ¡Y ahí está Guzmán! Se volvió loco Pero sí puedo seguir jugando, ¿verdad? ¡Ja! Porque estoy jugando ¡Sí! ¡Ah! ¡Pobre Guzmán! Se volvió loco ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Waaa! Los recuerdos de Guzmán ¡Ya sí! ¡Qué haces tú! ¡Miей! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ma, no puedo usar el Toglos aquí! ¡Al Toglos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un pelito! pero que haya hasta yo me hace es que es inevitable dices una cosa y no sé qué cosa no sé qué porque a un primer dios si sacarle fable saca un pues a alguien que resista tipo igual te va a ser masa cósmica y trabajo de por qué a saque aire físico yo voy a sacar a adiós a gohan que es físico y tiene veneno con wanda que coño y en esta parte aún así intentarlo porque te imaginas que en un caso de alguna pongan con o sea que amplíen más la zona de luces el ultra espacio no sé su ultra de que sea algo más o sea el mundo está bien en general pero siento que lo pueden haber puesto un poco más como el mundo distorsión de hecho ahora que sea un poco más laberíntico no sé con más de exploración no una línea recta y estará suave que pusieran así que en diferentes zonas que salgan un traentes así que sólo salgan un traentes y estrellas y es bien ya deja tú que se atrapen mínimo para que se va a ser más épico se acabó ya no te soporta bastante no quiero volver a verte xd no te das cuenta la waifu la best mother in the world la celeste para poder mi equipo una vez más que han usado permiso de venir aquí que se enoje lillia lillia enojarte dio que no porque la loli y ahí va y ahí va y ahí va va a explotar bueno esto ya está estos delirios xd xd los niños no son cosas propiedad de sus capas y vaya me traves y yo soy una persona la madera es madera el aguacate está caro digo que no y el dólar está más de 18 bueno no es cierto aquí está 17 50 agua estoy roto o está roto o o no delirio señor pelo digo que sí personas ustedes dientes no sé que ahora va a sacar el cliente que está más fuera y en la persona horrible madre terrible yo tenía y ella se hizo así y así se es platón que a ver o la se les fue de las manos porque hemos dio bien vamos ya transfórmate en dios por favor no se me recuerda el bon a ver tú tú guau como hay que susto vamos bojan a eva listos a los bajones de su peces a ver que ver que ver mira mira que voy a intentar dios que la transformación a ver veneno x no lo mato oye metrónomo ataque de veneno no tengo ningún ataque efectivo a nada tiene metrónome cuidado tiene mis magios a maquiavelo y así me lo matan en el episodio pasado que tiene potenciado a todos en la defensa especial cada uno tiene algo diferente tiene potencial de defensa especial entonces pues te dije físico físico esto es físico además de que tiene periscopio en mis magios tiene aumentar la velocidad en el cuidado divide dolor y en guau no fue crítico en serio con probabilidad de crítico además un periscopio adiós guau el antipo está bien autoestima le digan me quito el tipo y ahora es de mi mismo tipo y ahora mis ataques no son que es un cajado ahí te va un fiera pose al menos esos ataques de ADA ya no son por estar bájale la defensa no se va a curar lo va a violar Milotic digo Milotic Milotic contra la defensa la baja la baja no ahí danzo pétalitos hongo la falla mejores hax que esta sin presidencia imp strengt happens ap el El cotonín Para hacerle un ataque tipo planta Y matarlo de una, pero no ha miedo Nos echamos un rapidito Digo que Ahí le voy Gloria ¿Qué? ¿Ya nada más le queda un Pokémon? Y tú diciendo ¡Ah! ¡Luz lunar! ¡Deja espamear Tu luz lunar! Por favor, yo dejo espamear mi tierra viva Bueno, pues ya gané ¡Ja, ja! Ya perdí Un suscriptor dijo ¡Qué buen equipo! Pues sí, está roquísimo ¡Gloria! ¿Cuántas luz lunar tiene? ¿5, no? Supongo No, tiene 10 Ah, pues yo uso 20 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Me cambió la cara ¿Vieron un deseo? Digo que ¿Qué? También piden un deseo porque no se atrapa la capturadora ¡Ja, ja! Justo dices eso y se atrapa Ok, ya De hecho, sí, siempre pasa ¡Un big web! ¡Cambiar Pokémon! ¡Lunara! ¡Ayúdanos! Ahí estaba mi trap Se atrapó, ¿eh? Ah, no Es para que se atrapa la 3DS, ¿no? ¿Qué dices? ¡No! Epic win, co-hidim, digo que Adiós ¡Brillo mágico! Hoy, imagínate que en el Pokémon de Switch les pongan voces ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ojalá! ¿Pero, pa' qué? Ya sé, no, pero no sé, como que me quedo con ganas de... Como que va a la animación, digo Como que quiero escuchar las voces, pero Si la cajetean, pues como quedan Mmm, con su vida de dolor, lo va a matar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos tienen vida de dolor, ¿eh? También el big web tiene esa cosa ¡Ja, brillo mágico! ¡Adiós, muerte! ¡Madre, no! ¡Tu pelo atraviesa el piso! ¡Oh, wow! Splatón, que ya ¡Ja, ja, ja! ¡Mis magius! ¡Cambiar Pokémon! ¡Ay, pop! Lilia ¡Nan! ¡Wow! En la cocina extrema empieza en tres ¡Dos, ok, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate! Esta sorrenda, ok ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve prón! ¡Ay, te voy a triturar! ¡Yay! ¡Dios, Lord! ¡Adiós! ¡Pues te vas a la misma vida! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Adiós! ¿Qué? No, pues Me hizo Libby de dolor Porque teníamos la misma vida En la caja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambiar Pokémon! ¡Mmm! ¡Firo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué onda? ¡Ah! Está bien pose Se está destruyendo el mundo ¡Wow! Me está destruyendo el equipo ¡Ja, ja! Ya, perdí cinco ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Con ese equipo Te vas a la liga? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pico taladro! ¡Taba un poder! ¡Mi mami! ¡Wow! ¡Ah, sí que es un peces! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Esa pareció San Minas! ¡Wow! ¡No! ¡L, C, D! ¡Ok! ¡Ok! ¡Naricón! ¡Sacabos! ¡No te pegues! ¡Y no te paralices! ¡Ah! ¡Pues ya se acabó esto! ¡Ya se nos crédito! ¡Dio qué! ¡Sacabos! ¡Pero ya estoy confundido! ¡No! ¡No! ¡Pontada! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Grenadoras todavía! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es el último Pokémon que me queda! ¡Sí! ¡Nada es cierto! ¡Ya tengo todos! ¡Yay! ¡No me asustes! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Yay! ¡Eh! ¡Que después de este capítulo ¡Vamos a la Liga Pokémon ya! ¡WTF! ¡Está bien! ¡Yay! ¡Wow! ¡Mikotony! ¡Yay! ¡Pues ya te dije que la voy a mencionar! ¡Mikotony! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Dónde queda el Miloti! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Ya mataste al BigWear? ¡Ya no sé qué el Miloti! ¡Yay! ¡Tiene Rayo Hielo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Se Hooke sí! ¡Cuídate! ¡Yay! a mí no me lo hice pero seguro que a ti te lo hace es que por ley que un milot y tenga rayo de hielo de hecho tiene aumentada el ataque o la defensa adiós a ver que hay que encontrar luna a la 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 amiguitos voy a cambiar la cosa que tenga todo de azul menos la calle ya dónde está y yo voy a pegar con una ala porque las bios no digo que tengo al crocodile es que todo a matar y después el sueño se mueve otra vez 6 y mi propósito en nuestro cañón por el cliente a ver la zona porque voy a poder jugar es parte un momento de psíquico verdad ajá 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 casi la cajeteo ajá me la voy a jugar juega tela ya la ven yo bien así si no hago nada pues mejor mejor y hay más recuperación matate que gay es mujer yo que que y la bomba adiós vida si no la falla nunca llama a todos tontada cuantas hidro bombas tiene 10 o 5 pues si tienes ya me he hecho varias si tiene 5 pues a lo mejor ajá ajá te salva ya mismo que te queda un pokémon pero asegúrate que te quede más que pienses que él puede ganar pues es que es que puede investigar pues que se me hay en internet a mí a mí a mí a poner a luna la no le va a poner monte porque es legendario no el sueño muere aquí el sueño no ya te mató a todos no ya casi ya tiene su frío que está haciendo pura recuperación pues bueno ya se van a acabar se van a acabar los electrocañones pues usa otra cosa que tienes tienes mt el negocio objetivo objetos elixir ajá y el acto te trae en caso de ajá si la foto te ajá sí y él vaya a ser un crítico digno de los dioses dioses para las casas adiós lilia y justo cuando voy a ser electrocañón pero matarlo recuperación lo vas a poder analizar no se se paraliza si el electrocañón siempre paraliza bien su recuperación 20 millones ya ya es menos ya tienes que nada me llamó invitando a la liga pokémon y ya no me quedan tierra vivas y que podemos haciendo por haberlo sabrado que que pokémones y provocas probó paz ok azote pain tú puedes you can do it al menos tenía rayo hielo ella me llevaba la liga pokémon what the fuck no quiero ir todavía eh no me cambié la gorra o qué porque tengo la tengo la misma de la otra vez ahí ya van 33 minutos y e igual dijimos que le vamos a ser largo ajá eh me acabo de dar cuenta de algo qué me gasté el dinero de las superpociones de la liga pokémon ajá y e wow ah si podemos comprar pues cuando lleguemos a la liga pues sí hay que ir a sentir así sin nada ajá sí bueno yo no tengo problemas porque yo tengo como 5 máximas pociones ajá a ver para ti yo te digo cuántas tengo tengo una raíz de energía limonada eh a ver dos restos a dar todos 5 máximas pociones ¿cuánto gracias es crítico o no? adiós ¿ya? por fin evito el ataque el episodio infinito el episodio infinito ah se me lo que sale en pokémon aquí aquí atrapé yo atrapé al maquiavelo así que se me cuenta vemos que me salga shiny pues no a ver sal de ahí escapeta no ames wow ¿qué? ¿qué usó el Ixismas o qué? te estaba vacilando ajá está burlando a mí ¿qué pensaste? mi último éter a ver bueno mira me da tiempo de buscarla el Z de psíquico ajá 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 a ver no me acuerdo ni cómo iba esto pero bueno y el déjenme el reto suicida que no me atrapó en el pokémon aquí al fin ¿ya le ganaste? sí un pez ok a ver objetos hey ahora aquí ya no me acuerdo ajá no quiero ver guías a ver tontada ajá ¿cuántos pokémon te quedaron vivos? tres bueno en la liga atrapás otro ¿qué onda con? ¡ah! hidrabomba ahí está yes el Z el Z el Z el Z el Z vuelo voy a irme a solgaleo ayúdanos entonces tú a usar solgaleo en mi la liga ¿qué? ajá si quieres y gastaste la master ¿gastaste la master ¿gastaste la master ajá? sí no voy a comentar en el siguiente episodio que de factura ¿sabien? a ver atraparlo a ver cuánto se te mata digo que y esas fuerzas que lo tienes que atrapar así que Gigi pues lo atrapa y ya pasa nada y no te cuida Lilia digo que ya bien ya que ajá ya le quise salir chumco tú me dices cuando ya te dejes el legendario lo dejamos para el siguiente episodio pero tú sigue hablando para nunca para nunca madre a madre digo que no mames ¿qué? pues 20 días leveleando para que te los maten digo que pura hidrobomba que sigue jugando ¿dónde estaba? quien dijo que hacer un lo que era bonidad y ya bueno pues hasta aquí vamos a dejar este episodio esperemos que les haya gustado vamos a resumirlo un montón ajá y pues nada despídese ángel ajá adiós chau 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 chau